Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis y les doy la más cordial bienvenida a una cápsula universitaria más. Estamos dándole seguimiento precisamente a los comentarios que me están realizando ustedes como amables seguidores, los amables visitantes, que bueno, se dan un tiempo para comentar algo. Y pues bueno, entre todo esto, pues surgen algunos comentarios relacionados con estas cápsulas. Y pues bueno, obviamente en todas las cápsulas que he realizado sobre el tema del feminismo, los grupos del HeForShe, etc. Ni una menos, en fin. Entonces, pues bueno, me llegan algunos comentarios y con todo gusto yo los atiendo. Y pues bueno, surge este tema que para algunos es a lo mejor un poquito complicado, controversial. En lo personal, a mí también me parece un poquito complicado, pero yo creo que podemos con civilidad y con conocimiento, con inteligencia, llegar a conclusiones. ¿Quiénes son mis amables suscriptores? Pues bueno, ya saben, aquí tratamos de ser equilibrados, lo más equilibrados que se pueda para obtener un juicio lo más objetivo que sea posible. Hay que tratar de llegar a un punto medio que nos permita precisamente tener un criterio, tener una opinión más formada, más forjada. Para quienes todavía no son suscriptores, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida. Y aparte de obviamente invitarlos a que se suscriban, pues bueno, los invito primero a que conozcan este canal. Así que pues bueno, en algunos gadgets les aparece aquí abajo, o dispositivos, el botoncito que dice Cápsulas Universitarias con Luis. Al darle clic se les va a desplegar el playlist. Sin embargo, bueno, si no les aparece, dependiendo del gadget que estén utilizando, pues también ahí en el buscador de YouTube ponen Cápsulas Universitarias y les va a aparecer este canal. O en el navegador en donde dice YouTube.com, nada más le agregan la diagonal y luego escriben todo de corrido y sin espacios Cápsulas Universitarias con Luis. Le dan Enter, se les despliega la información. O bien, pueden usar ustedes esta nueva modalidad que ya están utilizando muchos de mis seguidores, porque es más fácil, más rápido. www.luis.mx Y en esta página de Luis.mx, pues bueno, se les va a desplegar esta información. No, no los va a sacar de YouTube. Si ustedes teclean esa dirección, los va a mandar al home de este canal. No es ninguna página fuera de YouTube, es dentro de YouTube. Ahora sí que para quien guste probarla, pues bueno, pues bienvenidos. Y ahí van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de 600 cápsulas que ya se han subido en este canal. Entonces, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida para que conozcan. Y entre todos esos temas está precisamente este del feminismo, en donde yo les he dicho que el feminismo no existe. Pero bueno, vamos a darle este seguimiento. Vamos a entrar en forma a este tema. Les agradezco que me estén acompañando. Les agradezco mucho que me estén acompañando en esta ocasión. Bueno, fíjense que resulta interesante este tema. Me gustaría dividirlo en dos partes para que se pueda entender mejor. Sí puede ser controversial este tema del feminismo y de la gramática. Pero bueno, yo creo que si ponemos cada cosa en su lugar, deberíamos de llegar a un buen acuerdo. Primero, quisiera abordar el tema de feminismo. Yo como les he mencionado en este canal, yo siempre les he dicho que el feminismo no existe. Es, bueno, una corriente ideológica, sí. Pero me cuesta trabajo mucho hablar del feminismo. Yo les, para no extenderme mucho, les invito a que revisen entre todas mis cápsulas que he subido, aquellos temas en los que estoy hablando precisamente de feminismo. Incluso entre las primeras 30 cápsulas, ahí aparecen algunos temas para que puedan ustedes dar clic y por más calma poder ver cuál es la reflexión que estoy haciendo. Yo a grandes rasgos les digo, bueno, me parece que es muy complicado hablar de feminismo. Es muy difícil. De hecho, cuando he tenido oportunidad de preguntar, bueno, ¿qué es el feminismo? Si me pueden dar una respuesta, alguna cuestión, pues a ver, ¿qué es el feminismo? A ver, por favor. Entonces, vienen las definiciones muy vagas, muy variadas. No conozco a él que tenga una buena definición sobre lo que es el feminismo. Y por otra parte, pues obviamente, muchas de esas definiciones tienen que ver mucho con esta situación de igualdad, de lucha, de encontrar y alcanzar derechos, incluso hasta de empoderamiento. Que también, si ustedes gustan, más adelante hacemos una cápsula sobre empoderamiento. El empoderamiento no existe. También es otra cuestión. Ahí la problemática que yo siempre les menciono es que, desgraciadamente, lo que explica esto que les estoy diciendo es porque desafortunadamente vivimos en un país en donde mucha gente sale en el exterior a ejercer alguna beca, alguna investigación. Y desafortunadamente, cuando se traen esa información, porque son cuestiones, son corrientes que vienen de otros países, Europa principalmente, y Norteamérica, en algunos casos Sudamérica, pero bueno, y el Asia lejano, el Oriente lejano. Pero la cuestión de fondo en esto es que desafortunadamente se traen ideas que además ya están superadas en muchos lugares y lo peor del caso es que son temas que ya fueron superados, ¿no? Entonces, este, híjole, están mal traducidos. Ese es otro problema. Hay una traducción muy mala. Entre esas malas traducciones está precisamente el empoderamiento. Eso no existe. Entonces, pues bueno, ya en mis cápsulas anteriores he hablado del tema. Reitero www.luis.mx y ahí van a encontrar las cápsulas que les estoy mencionando. Y, este, bueno, es importante mencionar que estas corrientes feministas que solamente hablan de la lucha, de la igualdad, etcétera, pues muchas veces olvidan conceptualizar correctamente lo que es el feminismo y lo limitan, porque ese es el problema con esa conceptualización, limitan el feminismo y dicen que el feminismo es lucha, es el alcanzar la igualdad, etcétera. Y luego, pues cuando empezamos a buscar definiciones, ahí tenemos la definición, por ejemplo, de Emma Watson con su fundación y encontramos otras definiciones de otras corrientes en donde, pues bueno, encontramos a las chicas de derecha, de izquierda, de centro, en donde tienen también sus propias definiciones y total que ninguno se pone de acuerdo que es. Yo me pregunto si no han analizado que si el feminismo, el feminismo es sinónimo de lucha realmente, o el feminismo en realidad tendríamos que abarcar algo muchísimo más amplio. ¿El feminismo es solamente lucha, es solamente protestar, vociferar por las calles? ¿O el feminismo tiene que ver con la inteligencia de la mujer? Que no es solamente levantar la mano y protestar, sino es la inteligencia que genera muchísimas cosas, como las bellas artes, como los buenos libros, como los avances en la ciencia, los avances en el conocimiento en general. ¿Eso no es feminismo? Yo digo que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué esas definiciones son tan cortas, son tan pequeñas? Entonces, dejo ese momento de reflexión en cuanto al feminismo y la invitación para que chequen esas cápsulas, para que tengan un panorama más amplio y no se dejen guiar solamente por esta cápsula. Hemos estado hablando de este tema consecutivamente. Y pues bueno, les agradezco que me estén acompañando y vamos a pasar a la siguiente parte. Miren, hay que reconocer que si bien es cierto que el feminismo no es simplemente lucha, la lucha forma parte del feminismo, ¿no? Entonces, vamos a platicar sobre esta parte que tiene que ver con los movimientos feministas. Insisto, el feminismo como tal no existe, pero vamos a, para fines didácticos, mencionarlo de esta manera. Entonces, esta lucha está buscando que haya una igualdad. Yo siempre también les he dicho, la igualdad no existe, no hay iguales, no hay dos mujeres iguales, no hay dos varones iguales, eso no se puede. Luego mencionan que si es la igualdad ante la ley, tampoco ante la ley hay una igualdad. Por más que hay jurisprudencias y por más que hay criterios de las cortes y cuestiones de juicios y etcétera, bueno, eso no es más que un criterio jurídico, pero biológicamente es imposible que seamos iguales. Entonces, yo creo que hay que poner cada cosa en su lugar. Entonces, por más que una ley quiera decir que somos iguales y que la Constitución lo dice y que el código no sé qué lo dice, no, no hay igualdad, eso no existe. Es mejor hablar de equidad. Reitero la invitación para que conozcan más de este canal y vean las cápsulas en las que estamos comentando esto. Entonces, en ese afán pues están surgiendo estas propuestas en donde hay determinadas palabras, tratar de feminizarlas porque eso sería una inclusión o creen que eso es incluyente. Y lo que les puedo decir es que desafortunadamente muchas de las mujeres que están tratando de impulsar esto, pues en realidad yo creo que se les olvidaron sus clases de gramática de la primaria, porque eso es de la primaria, o es tal su obsesión que están tratando de imponer algo que en realidad es contra la gramática y desean modificar la gramática de una manera artificial porque ni siquiera saben de lo que están hablando. Es un tanto penoso esta situación porque en lugar de reflejar una lucha están reflejando, perdonen que se los diga, pero están reflejando ignorancia. Entonces, hay que desempolvar los apuntes de la primaria y checar qué es el artículo, el sustantivo, el verbo, sujeto predicado, el participio, el gerundio, etcétera, las conjugaciones de los verbos. Entonces, si no se hace eso, bueno, por lo menos ahí en el buscador, ahí en el Google, ahí le teclean a ver qué les aparece. Entonces, por ejemplo, aparecen estas palabras que incluso son repetidas en diarios, por eso mucha gente se confunde y dicen el presidente de tal país hizo tal cosa. A ver, es que están utilizando la palabra presidente como si fuera un sustantivo y en realidad la palabra presidente no es un sustantivo. Y lo mismo ocurre con palabras como comandante, como teniente, como estudiante, etcétera, ¿no? Entonces, se confunde y ya creen que decir estudianta o comandanta, presidenta, eso significa ya ser inclusivo, ¿no? Incluyente. No, 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 para nada. Para las personas que no lo sepan, se los dejo pues como un breviado cultural. Ahora sí que pueden ustedes completar esta información desde el buscador de Google y ahí les va a aparecer. En el caso, por ejemplo, que han insistido mucho en hablar de presidenta, que deberíamos hablar de la presidenta de tal país, es incorrecto. La palabra presidente en realidad tiene su origen en un verbo, que es el verbo presidir. Entonces, siendo un verbo, pues obviamente no es sustantivo. Y claro, ya saben, vienen los chistes. Mucha gente cuando escucha esto se ríe porque le recuerda la canción de este cantautor, Ricardo Arjona, que Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no? Dice su canción. Entonces digo, bueno, ok, fuera del chiste y fuera de que si eso no es cantante, que ese es otro tema, este por separado, me parece que hay que tener muy en cuenta que en este caso es al revés, es perfectamente al revés, no es sustantivo, es verbo. Ahí está la clave. Entonces, cuando mencionemos alguna palabra que queremos feminizar, tenemos que fijarnos si no estamos en presencia de un verbo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Pues aprendiendo o reaprendiendo lo que es la conjugación de los verbos, el participio, el gerundio, etcétera, estas figuras gramaticales. Entonces, presidente proviene de la palabra presidir, comandante de la palabra comandar, estudiante de la palabra estudiar, etcétera. Podemos hacer aquí una larga lista, pero bueno, pues ahí está el buscador para que lo puedan revisar. Pero bueno, continuamos con el tema. Y bueno, pues para poderos ayudar en su búsqueda en esta investigación, para que se puedan convencer, no crean que aquí me estoy inventando yo las cosas, o para criticar estas ideas feministas. No, 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 no. Es con la finalidad de que ustedes mismos encuentren esa información. Ah, que también es incorrecto de estar diciendo mismos y mismas. El decir mismos ya es incluyente, está incluyendo a todos, aunque haya personas que no les parezca esta situación. Pero bueno, busquen en su buscador favorito, Google, o el que corresponda, lo que es el participio. Van a encontrar que hay un participio absoluto y van a encontrar lo que es un participio activo o un participio presente. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la palabra presidente, estamos en presencia precisamente de una palabra que es un verbo que está en participio presente o participio activo. Presidente. Presidir, presidente. Entonces, cuando se dice presidenta, en realidad no se está diciendo nada. ¿Por qué? Porque esa es una conjugación errónea de un verbo. Entonces, presidente no es un sustantivo, es un verbo. Entonces, en algunas ocasiones se utiliza como adjetivo y en algunas ocasiones se malusa como sustantivo o bueno, se utiliza como un auxiliar, pero en realidad no es un sustantivo. Entonces, pasa lo mismo con la palabra comandar o con la palabra estudiar, ¿no? Entonces, no existe lo de estudianta, que porque hay que ser incluyentes. No, 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 eso no existe. Entonces, es la estudiante, el estudiante. Entonces, por favor, ahí se los dejo para que lo revisen. Es un participio activo, es un participio en presente. Entonces, obviamente, al ser un participio, al ser un verbo, pues los verbos no admiten género. El género no existe ahí, en los verbos, ¿no? Entonces, es como si pusiéramos género a los verbos. Caminar, jugar, escribir, leer, pues no admiten género, ¿no? Entonces, por favor, entonces antes de hacer solicitudes, pues hay que fijarnos en lo que estamos solicitando para no caer en el ridículo. Entonces, perdón, digo, trato de hacerlo de una manera, pues lo más like, por así decirlo, pero en realidad, si no lo digo así, no queda claro. Entonces, pues no, no, no es con la finalidad de molestar a nadie. Trato de ser equilibrado, trato de ser objetivo, porque la finalidad es que podamos aprender, ¿no? Entonces, no es criticar por criticar. Estoy tratando de aportar y que tengamos cuidado, porque muchas veces se aceleran los ánimos, las pasiones nos dominan y entonces inmediatamente empezamos a tachonear aquello con lo que no estamos de acuerdo, en lugar de detenernos a hacer una reflexión sobre el argumento que nos está presentando la otra persona. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, porque luego vemos algo que no nos gusta y luego lo queremos tachonear, queremos bloquear, queremos olvidarnos de eso y pues eso lo único que refleja lo que está proyectando pues es ignorancia e intolerancia. ¿Por qué? Pues porque no estamos admitiendo otras ideas, no estamos admitiendo otros argumentos, ¿no? Entonces, yo creo que para tener un criterio equilibrado hay que escuchar todo. A veces puede ser que no nos guste algo, pero la realidad es que si no escuchamos y no vemos completas las cosas, pues nunca vamos a poder tener un criterio que sea serio, que sea contundente, que nos ayude realmente a encontrar precisamente lo que buscamos, la verdad, las cosas como deben de ser, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les dejo pues esa invitación. Muchos me están diciendo que, bueno, ya en otros países está ocurriendo que hay incluso modificaciones para que haya adecuaciones al idioma en donde ya no se admite incluso género, ¿no? O que se pueda incluir a personas en un tercer género que ya se está comentando en Alemania y en algunos países nórdicos. Entonces, pues bueno, ese va a ser también tema de otra cápsula que aquí vamos a subir con todo gusto. También lo vamos a platicar. Pero este tema de la inclusión a veces se excede, a veces se sale de la cuestión razonable, ¿no? De lo que podíamos incluir precisamente como algo que pudiera ser congruente y coherente, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos estar protestando por protestar, salvo la mejor opinión de ustedes. Así que, bueno, les agradezco mucho. Continuamos. Y bueno, pues ya para cerrar con esta cápsula tenemos esta información también de que, bueno, mucha gente está diciendo que en otros países se está haciendo, pues lo que les comento, precisamente que haya una palabra intermedia o que incluso sea este, haciendo énfasis en determinadas palabras o no énfasis, depende del idioma. Pero es que es ahí precisamente en donde viene esta situación, esta problemática, ¿no? Esos idiomas que ellos manejan les permiten tener la posibilidad de poner un tercer género, por ejemplo, ¿no? Que es un tema, pues ahora sí que polémico, pero bueno, se admite porque el idioma lo admite. Muchas lenguas germanas antiguas desde sus raíces lo están permitiendo. Entonces, por ejemplo, nosotros si revisamos en el caso del inglés, ya ven ustedes que no hay género como tal en muchas palabras, ¿no? Cuando decimos dog o cat, pues estamos hablando de dog o cat, no estamos hablando precisamente de un género. Tenemos que hacer una especificación, pero en sí las palabras no tienen un género. Entonces, pues bueno, para ellos probablemente sea un poquito más sencillo, pero en el lenguaje castellano, pues obviamente aquí sí se necesita tener precisión cuando nos dirigimos a una persona, ya sea varón o sea una dama. Entonces, yo creo que también eso tenemos que cuidarlo. No podemos estarnos comparando a la ligera con otros idiomas, con otras lenguas, porque sus reglas gramaticales son diferentes. Entonces, queda pues también la invitación para que uno revise, ¿no? Pues qué padre que en otros países. Y lo peor del caso es que ni siquiera nos metemos a investigar. Nada más ahí lo que apareció en las noticias, lo que nos apareció a simple vista, que ni siquiera nos metimos a leer bien la información. Entonces, si nos da flojera investigar, nos da pereza hacer las cosas bien, bueno, pues entonces, ¿cómo podemos meternos a una discusión? ¿Cómo podemos? Pues ya no digan ustedes discutir o mucho menos debatir. Simplemente una opinión. Simplemente no se puede. Entonces, pues ahí se los dejo pues como un momento de reflexión y que pues vamos a seguir tratando aquí. Les reitero, pues ahora sí que cualquier duda, pregunta, comentario, crítica constructiva. Aquí abajo yo siempre dejo abierto el espacio para los comentarios. Nada más les pido dos favores. Uno, que los comentarios, por favor, que sean comentarios que podamos leer todos porque luego ocurre que no me llegan los mensajes porque está activado el antispammer. Entonces, pues luego les vota los mensajes, aunque no tengan algo malo porque muchas veces la redacción no es del todo buena. Entonces, el antispammer no tiene un criterio muy sólido y entonces, pues vota por default. Entonces, pues bueno, les dejo la invitación en ese sentido y el otro favor es que me tengan tantitita paciencia. A veces me tardo un poquito, pero ya ven, aquí estamos abordando los temas y yo siempre les cumplo. Mis amables suscriptores ya saben que yo siempre les cumplo. Nada más necesito tiempo para agendar los temas y con todo gusto aquí los estamos revisando. Les reitero, la dirección de este canal es en youtube.com. Nada más agregan la diagonal y escriben cápsulas universitarias con Luis. Todo de correos en espacios, cápsulas universitarias con Luis. Le dan entre, se les despliega la información. Estamos hablando de muchísimos temas, no nada más esto. Estamos hablando de vida universitaria, derecho a administración, economía, finanzas personales, historia, psicología, sociología, cine. Estamos hablando de muchos temas, incluso estuvimos hablando del mundial de fútbol, soccer. Entonces, pues bueno, pues ahí están y estamos agregando algunos temas que pudieran ser del interés de ustedes, haciendo comparativos, estamos abordando diversos temas que luego vamos ampliando según se vaya necesitando. Entonces, pues bueno, les dejo la invitación para que conozcan el canal. Aquí, hacia el final de esta cápsula, les van a aparecer unos recuadros que son cápsulas para que terminen de conocer este canal. Es más fácil también. Son cápsulas que yo no elegí, las elige YouTube para ustedes porque es con base en los algoritmos. Entonces, pues bueno, se supone que YouTube hace un perfil de ustedes y les sugiere esas cápsulas que según YouTube es del interés de ustedes. Entonces, pues bueno, bienvenido a sus clics y aquí en medio les aparece un ojo, les va a aparecer un ojo al que le pueden dar clic. Es una opción para que se suscriban. Aparte del botoncito rojo que está aquí abajo, también ahí se pueden suscribir, le dan clic y también está la campanita, le dan clic a la campanita y pues bueno, se pueden suscribir y pueden estar atentos a las cápsulas que se van subiendo, ya sea que sean en vivo, que hay varias cápsulas, la gran mayoría de las cápsulas aquí son en vivo y estas cápsulas que están grabadas. Por lo pronto, pues bueno, solamente me resta agradecerles muchísimo por su muy valioso tiempo a todos los que me están viendo en estos momentos y como yo siempre les digo, estamos en contacto. Renderforest.com